El campo jugó para Navarro, entregaron el mal metro y el pelotazo, se viene Juventud que va controlando con Matías Tavares Amager de la punta al medio, sigue con la pelota Tavares, jugará con Lina Maral, pelota que va para Uriah, habilitado Cazó en el área, penal, 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 penal para Juventud de las piernas Cazó Uriah, Maral, lo empujaron arriba, hay falta penal para Juventud que quiere sucumbir, enterrar en el fondo de la tabla del equipo de Vigilita Bien sancionado el penal, se metió el jugador de Juventud de las piernas en el área, de correcta manera el árbitro decide cobrar penal La primera aproximación del equipo de Juventud y ya tiene la chance de poder abrir el marcador Va a venir el penal por parte del equipo pedrense, veremos en definitiva quién le termina pegando por Juventud a esta pelota Charla Maso con el arquero, Kevin Méndez también fue a dialogar, le va a pegar a la pelota seguramente a Uriah Maral Al hombre que le hicieron justamente la falta, le va a pegar Uri, toma carrera, va a venir el delantero que hoy le toca a su titular Juventud de las piernas quiere abrir la cuenta en el arco, atentamente el arquero Matías Fidel Castro Atención, veremos en definitiva para dónde va este remate, va a venir el disparo por parte de Uriah Maral El equipo de Juventud de los cinco quiere encontrar el primero sobre este arco Hoy ya atajaron dos penales, uno por Central y uno por Villa Teresa Le va a pegar a la pelota de Uriah Maral, va a venir el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! Del pedrense que rompe la red para celebrar de esta manera el 1 a 0 Para que Juventud de las piernas siga peleando en el campeonato Siga luchando, siga buscando ingresar en los play-offs Notable de fricción contra un paro, nada que hacer para el arquero Se lo buscó a Uriah Maral para mandarlo a guardar Pica piedras el pedrense, sigue luchando hasta encontrar el camino a primera Juventud de las piernas 1, defensor esporticero Excelente el remate a la derecha del arquero Castro No pudo hacer nada Matías Castro Amaral pone la apertura del score Como traído del vestuario Está ganando Juventud de las piernas 1 a 0 Juventud quiere play-off Esport, 8.90 más Mucho más Esport y van jugando por, si tuviésemos, la referencia del Francini Por la de toda la Facultad de Ingeniería Meten el pelotazo para que Santi domine Navarro Giró, remató el arco ¡Gol! 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 Tu defensor esportir Encuentra el empate del Chino Navarro Diciendo acá estoy yo Buscando justamente conectar este gol Que le dé la tranquilidad al defensor Cuando tanto discutíamos De quién debe ser el 9 del Violeta El que quiere pagar con goles Y confirmar su puesto de titular es el Chino Empate al defensor esportir Al minuto 27 Defensor 1 Juventud y las piernas 1 Un bochazo que parte de atrás de la mitad de la cancha Lo dejó solo al Chino Álvaro Navarro Que la bajó como los dioses Definió con gran categoría Estamos empatando 1 a 1 Defensor esporting y Juventud Esport, 8.90 más Mucho más Y acá va robando la pelota el equipo Violeta mete el otro pelotazo Gana la mitad de la zona defensiva El equipo pederense Por parte de Nicolás Rodríguez Petrini Va contra mano valiente La tiene que reventar a la hora Salta y gana Como siempre en el fondo atento Nicolás Rodríguez Petrini Recupera al defensor Aparece para profundizar con terreno Con campo Fértil Tiro campo Jugaron para Pancho Barrio Notaba la habilitación El Chino habilitado El Chino habilitado El Chino habilitado GOOOOOOOL 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 Defensor esporting En el mano a mano Aparece el Chino Navarro Con la juventud de la piedra Que se durmió Una flor de siesta En el medio de la lluvia Y como si nada Cae en el agua Apareciendo tranquilo El Chino Navarro Para encontrar el gol Que el defensor esporting Le permite Dar vuelta al marcador Defensor esporting 2 Juventud 1 El Chino Navarro dice Acá estoy yo Hay nueve para el rato Defensor 2 Juventud de las piedras 1 En el momento que más llueve En el charrú Un pase filtrado precioso De Francisco Barrios Una definición exquisita Como goleador Que es Navarro Pon el segundo El segundo De su cuenta El Chino Está ganando la viola Que quiere seguir En ascenso directo Está ganando 2 a 1 Juventud Esport 8.90 Más Mucho más Lo va a buscar por arriba El equipo pederense Lo tiene Nicolás Rodríguez Petrini El zaguero goleador De Juventud Y lo tiene abogado Sabes por arriba Juventud Que puede aprovechar Alguna posibilidad Que le quede Y lo va a intentar En esta Va a venir el centro Aparece también el once Moviendose en el área Va a venir el centro Juventud Y las piedras va Por lo que puede ser En este momento La igualdad En el partido 2 a 2 Va a venir el centro Retire por Juventud Le va a pegar Sena Pide que los jugadores Adelanten un poco más En el campo Va a venir el centro Se defiende el defensor Pelota por parte De Juventud Que llegará el cielo Caerá del área Lista Jornada Con lluvia Mete en el centro Al área Primer palo Termina ganando Por arriba Mayo La pelota La bola Con el seguir Defensor Se pierde por banda Lateral Que ahora Juventud Lo va a realizar Rápido con Sena Lleva mostrando Petrini Que quedó de 9 Aparece Jugado Que también Quedó de 9 En esta pelota Jugaron para Juan de Dios La tiene pintado Pintado con el pase En medio Adelanten La tiene El número 15 Entrega hacia un costado Faber Faber la cambia Para Pires Que va a desbordar Y meter el centro Alón que va a caer En el área Tocaron para Alex Barrio La tiene argentino Contra el 1 en 8 Va a derecha a izquierda Le cierra el camino Sigue con la pelota Barrio Barrio hacia atrás El centro de Pires Pelea pintado No le pudo darse La lucha atrasante Devuelve el defensor Alón que se va Con el carrer En el izquierdo Y se viene de contra Valiente Aceler y va Perea por la pelota Joaquín y va de contra Directo con Valiente Va a ir de la punta Al medio Atacar la defensa El centro para el viruta El cabezazo Gol Amarga Vesuvia Gol El defensor Esportir Para empezar A liquidar El partido El desborde Para que aparezca El viruta Vera Suelto el área El goleador Del campeonato El viruta Se recupera Y un goleador Lo que tiene Y un hombre Con tantos goles En el campeonato Lo que tiene Que cuando lo dejan solo Aparece para liquidar Al rival Defensor Esportir 3 Juventud De las piedras 1 Defensor Quiere llegar En competencia Al cierre Del torneo Defensor Quiere Que termine La pesadilla De estar En la B El viruta Vera Defensor Esportir 3 Juventud De las piedras 1 La estaba pasando mal Defensor Esportir Una corrida Toda velocidad De barrio Por izquierda Levanta el centro Preciso Para la cabeza Del viruta Goleador Vera Que estaba en el área Pescando Pone el tercero Para defensor Gana la viola 3 a 1 Ante juventud Esport 8.90 Más Mucho Más El centro Depintado El cabezazo Gool 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 De Juventud De la primera escena Apareció suelto En el segundo Palo Juventud Golpeaba La puerta Una y otra Vez Hasta que logra Tumarla Para encontrar el gol Prácticamente Con la cadera Gonzalo Sera Y en 44 minutos El partido Está que arde Defensor 3 Juventud De la piedra 2 Gonzalo Sera Pone Misterio En el final Del estadio Charruba Está ganando Defensor Pero está ganando 3 a 2 Buen cabezazo De volante De Juventud De las piedras Que lo pone En partido Falta muy poco Esport 8.90 Más Mucho Más Tiene Juventud Del centro Al área Despejaron a medio Por De Los Santos La controla Eric Barrett Que lo tiene Atrasante Finalmente Con el centro Despejo El Joto El disparo De Seena El paro El rebote Gol 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 De Juventud De Juventud De Juventud De las piedras El ladero El ladero El pedrense En el minuto De descuento Fue golpeando Las piedras Hasta poder Encontrar el gol Ese gol Ese gol Que tanto Deseaba Ese gol Que tanto Buscaba Para que se Ilumine El cielo El departamento De Canerones En una jornada Lluviosa Le pedía Prácticamente Un adiós Y apareció El desborde Para que apareciera Por el segundo Para Uri Amaral Para encontrar El gol Que ponga En definitiva La igualdad 3 a 3 Uri Amaral En el minuto 47 Pone la dilución Trajo Las picapiedras Trajo Juventud Con la mano De la lluvia El gol Que pone el empate Aquí en la tierra De los teros Con garra Con corazón Corre el día El equipo De Juventud De las piedras Encuentra el empate Uri Amaral Agarra el rebote Del arquero Castro Se pone hermoso El final del partido Empatan ahora 3 a 3 Juventud Y defensor Juventud También quiere ascenso Sport 8.90 Más Mucho más